Ahorita apenas estoy regresando también a grabar y todo. Y estás igual de que ya. Ayer estaba así como... ¿Cómo funciona esto? De hecho, apenas voy a regresar a los eventos y ya ni me acuerdo cómo era. ¿En serio? Después de hace como seis meses. Y luego viste que Instagram actualizó su plataforma y ya las historias las ves como Reels y... No. Está bien diferente. O sea, apenas entró como esa versión, pero uno regresa y ve así y dice, no, ya. O sea, ¿es la primera vez que grabas después de mucho tiempo este? No, ya es como el quinto episodio. Ah, ok. Sí. Pero, ahí vamos pues. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos a Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos una gran invitada y ya puedes ir al día de hoy una gran amiga. Por segunda vez aquí en el canal con ustedes, Kareli Ríos. Aplausos, aplausos. Y nadie aplaude. Yo me aplaudo sola, no importa que nadie me aplaude. ¿Cómo estás, Kareli? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Después de mucho tiempo. Ya, ocho meses casi el año. Ya era hora que me invitaras. Ya, ya. Vi que venías para acá y dije, la voy a escribir para que sea. Aprovechar la oportunidad. Sí, pero cuéntanos qué te trae acá a México. ¿Qué andas haciendo por acá? Pues vine a colaborar de nuevo. Me alejé un poquito de redes. Pues te comento que perdí la cuenta oficial. Entonces, pues, a volver a recuperarme. He hecho fotos esta semana, colaboraciones. Llegué el martes y me la he pasado trabajando. La verdad que fotos con chicas, pues para mi plataforma de Only también. Insta y hice una colaboración con Cintia Cosi, ¿la conoces? Sí, sí, sí. Sí, la verdad, súper buena chava. La neta. ¿La hicieron aquí en México? Sí, me invitó a su departamento. Hicimos unas fotos. La verdad fue rápido. No sé, una de mis mejores colaboraciones. Sí, vi que la gente estaba publicando la colaboración que nadie pedíamos, pero que todos esperábamos. Ya la habíamos cuadrado desde mi cuenta oficial, pero pues a veces no sé si te pasa que te quedas con la persona de que, ay, vamos a hacerlo, pero nunca lo haces. Sí. Y así estábamos de que, oye, ¿cuándo lo hacemos? Y nunca se dio hasta que se dio la oportunidad hoy y dije, aprovecho. La decidió. Me dijo, ando aquí en Ciudad de México y le dije, ah, pues yo también vamos a verlos. De hecho, la invité a cenar. Dije, a ver, ojalá y creo que mañana vamos a salir a cenar. Ok. Para, me gusta hacer amistad fuera de las colaboraciones. Digo, pues hay que conocer también a las personas, ¿verdad? Que no vean como, ay, nomás viene y colabora y ya. Sí, 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 está mejor. Ahora que nos tocó grabar la primer parte, creo que esta va a ser como más plática. Sí. Vamos a estar platicando unas cosillas. Pues hay muchas novedades. Sí, claro, no, demasiado. Pero, oye, me gustaría empezar esto con que nunca tuviste tú como este problema con lo de la cuenta. Digo, un contexto de que perdiste tu cuenta principal. Traiste ahorita una secundaria, pero la levantaste. Pero todos esos contactos importantes que tenías en la primera, ¿no te ha costado como volverlos a tener? Pues, unos los tenían WhatsApp porque siempre era de, me voy a prevenir, lo voy a agregar a WhatsApp. Ok. Pero, pues, es que como hay muchas cuentas falsas y batallan en encontrarme. Lo bueno que la mayoría de los contactos los tiene mi manager. Entonces, pues, no le hemos batallado mucho. Ahorita esta cuenta ya está un poquito más fuerte. Y, pues, me mandé los documentos para verificarla. Porque de aquí a esperarme la otra dije, no, necesito yo avanzar. Porque estaba como, no, vamos a darle tiempo, vamos a esperar. Pero, pues, es dinero parado. Entonces, dije, no. Y, no, pues, no he batallado mucho con los contactos. La verdad, las chicas siempre andan ahí buscándome que vamos a colaborar, vamos a hacer fotos. Y así. De hecho, me acuerdo que la primera vez que grabamos te había pasado lo mismo de que te eliminaron la cuenta. O sea, creo que es un cuento de nunca acabar. Sí. Pero me di cuenta ahora de que ya entró en vigor lo de meta, de que pagas la verificación. Que dentro de lo que te incluye ahí es de que protección, de que para que no te hackeen. Y en caso de que tengas penalizaciones, como que hablas con un asistente directo de que, ay, ayúdame, que no me la borren. O que, ¿qué puedo hacer para, sabes? Como más directo. Ojalá ahí sí me funcione con esto, digo, porque pues la otra sí me la verificaron. Pues mandé mis documentos y todo. Pero yo decía, no, pues está verificada, nunca me la van a quitar. Y me confié. Nunca como que seguí las reglas de Insta, la verdad. O sea, mi manager me decía, oye, ya no subas esta foto. Y yo, no pasa nada, no pasa nada. O subía chicas, no sé si te das cuenta que a veces la publicidad a chavas. Y eso me lo penalizaban mucho. Pero es que en realidad te la bajaban por el contenido que se subía. Por el contenido. Sí, por el contenido. O sea, las fotos y eso. Porque, pues, sí salía a veces de que Insta está muy con enseñar las nalgas. O sea, de que no queremos que subas esos fotos así. Y pues yo lo primero que hacía. Oye, pero ¿no has visto estas cuentas que se hicieron bien virales en TikTok, en Insta, de señoras amamantando y que se ve así como de que bien explícito? Sí, no, o sea, yo sigo muchas chavas con contenido así. Y realmente suben muy explícito más. O sea, la verdad, en mí era un poquito más tranqui. Pero hice mi manager, no, pues es que a ti sí te atacan. Siempre has tenido mucho hate. Entonces, a veces, una vez me pasó que una cuenta de Insta me siguió y subió como el reporte de que gracias a todos mis amigos que la reportamos y salió donde subió. Que sí, ves que cuando reportas una cuenta te llega una notificación. Y lo subió yo, la reporté y así. Me comentaron que había un chavo, no sé si dónde era, de Michoacán, creo que le quitaba la cuenta a todas las chavas. O sea, le quitaba las cuentas a todas las chavas y me pasaron todas las informaciones y dije, pero no tengo pruebas, no puedo hacer nada tampoco. Ya. Entonces dije, no, pues ni modo, volverá a crecer. Oye, ¿cuándo pasó eso no te aguitaste o no? ¿Sentiste como que perdiste años de trabajo? En otro, me alejé un poquito de redes antes de que la perdiera, me enfoqué más en mi familia, en mi casa, en mí. Entonces como que dije, pues por algo pasan las cosas, a lo mejor ya hasta aquí llegué, ¿sabes? A lo mejor aquí ya fue el fin de todo, o sea, ya hice mis cosas, me compré mis carros, mi casa, tengo dinero pues guardado, me he asegurado. Entonces tal vez ya voy a vivir una vida normal, o sea, fuera de redes, pero no, pues me buscaban como quiera, sin las cuentas. O sea, si has pensado en algún momento como dejar todo. Pero pues yo decía, ya me voy a retirar, pero salí a la calle fotos, dije, no, es imposible. Es que justo, es imposible. También yo he platicado mucho con amigos de que ya van como más para allá que para acá y como que dicen, oye, si regreso a mi trabajo normal. Y siento que les daría y también en el ego a ti de que, oye, en su momento. Lo extrañas. Sí, claro. Sí, no, o sea, yo dejé, me invitaron a premios, así, la verdad estaba, pues también tenía muchos problemas familiares, con amigos, o sea, muy personales. Entonces como que lo involucré, nunca fue de, tengo que separar mis problemas con esto, o sea, de, ay, no, no tengo ganas de hacer nada y bye. O sea, tenía los premios, mandé a hacer los vestidos y todo y, ay, no, me siento mal, no voy a ir y bye, lo cancelé así. Y pues era una oportunidad muy grande porque pues iban a ir artistas, dije, tal vez de ahí saco algo, un contacto o algo, no sé. Pero pues, ni modo, por algo pasan las cosas. Dije, no, pues ni modo, tengo que volver a recuperarme. Oye, la primera vez que grabamos, yo vine acá a México justo porque me habías dicho, tú estabas en Guadalajara, grabaste con Hot Spanish. Y yo vine para acá. Y me vine para acá, ajá. Y justo fue de mis primeras veces que había venido a la ciudad, ¿sabes? Todavía no me tocaba venirme, ahorita ya nos mudamos. Pero justo estando ya aquí me empecé a enterar cosas de la ciudad como que tiene mucha vibra, que tiene como un trip muy pesado, ¿sabes? O sea, hablando como en cuestiones de energías. Y quería empezar esta plática preguntándote si alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal. O sea, no necesariamente aquí en Ciudad de México, pero en general. No, fíjate que no. O sea, en mi casa a veces se escuchan cosas, pero pues no sé, digo, a lo mejor soy yo alucinada que, no sé. O sea, como que me tripeo así, pero no, nunca me ha pasado así algo. Sí me gustaría, la verdad. Sí. Sí me gustaría. O sea, sí, de que ver algo. Quiero ir a un panteón, si me dan ganas de ir a un panteón así como. Pues ahora que estás aquí en México, acá en México me enteré de que están los altares de que, o sea, como trips satánicos y todo eso. Ay, no. Pero ya son energías demasiado pesadas. Sí, no. O sea, sí me han invitado a jugar a la ouija y digo, no, eso no. Ay, ¿en serio? No, sí, no. Chale. Mi respeto. Oye, como parte como del guión, sé que ya lo hicimos en la episodio anterior, pero ¿crees que puedas dar ahí una presentación tuya así para las personas que chance no ubican tu trip? De que quién eres, qué haces. Ah, ok. Pues hago contenido en redes sociales. Llevo desde los 17 años. Ahí me pueden seguir. Voy a decir mis cuentas para que me sigan. Sí, obvio, las nuevas. Ahorita que las quiero recuperar. De hecho, voy a llegar al millón, la verdad. Estoy feliz. Voy a festejar ahorita. Mi cuenta de mi insta es careliruiz.off. Y TikTok. Ah, el TikTok me lo quitaron ahorita. También. Porque pues esta cintia subió un video, entonces me mandó muchos seguidores. Imagino que lo detectó como spam o así. Entonces ahí estoy tratando de recuperarla. Tengo 23 años. Estoy soltera. Me gustan feos. Ok. Oye, yo me quedé en la entrevista anterior, o sea, como en el punto lineal de tu vida con lo de Santa Fe Clan. Hacen todo ese show. Ángel saca el video. Y justo el día que yo regreso a Guadalajara sale el video. Yo no sabía que habían hecho una colaboración para Tony Fans. Pero empezando como desde ahí para acá, ¿qué te ha traído como nuevo a la vida de Carelli? O sea, ¿cómo viste todo eso que hiciste con Ángel? La opinión de la gente que decía de que con un rapero. Pues es que, no sé, siempre como que no me ha importado la opinión de la gente. Por eso, o sea, la verdad, los dos ganamos muy bien. Y fue como que lo que más me importó. Dije, ay, la gente siempre va a hablar. Como quiera, yo tengo mis fans que me van a apoyar. Obviamente sí se hizo muy viral. La verdad sí se hizo muy viral. Y pues muchos amigos míos de que no manches porque hiciste esto, con quién, no sé. Y le digo, ay, pues a la final yo lo veo como un trabajo. La verdad fue, pues estoy trabajando y así. Ok. Porque de ahí después como que la gente sola empezó a pedir de que graba con él, que graba con él. Y es el babo. Sí, no, siempre lo pedían mucho. O sea, después de la banja. El babo es un personaje que no ni me lo piden a Amanda Puderte, lo juro. Pero ya llegó a existir como algún contacto allá, ¿no? Ah, sí, sí, sí. O sea, me invitó a un video que él sacó hace como un año y medio. Fui y todo, pero pues no tuvimos mucho contacto. Como que, ah, hola y ya. Ok. Porque pues yo iba, creo que fui con la hermana, no me acuerdo con quién fui. Pero sí hace como ocho meses y me habló de que, oye, pues vamos a colaborar. Pero pues la neta, como te digo, quedábamos, pero nunca se dio nada. Yo estaba en otro trip. Ok. Y justo pasó eso cuando el babo truena en OnlyFans también por lo que pasó. Ah, por lo que pasó también, sí. Y luego tú también con lo de Ángel y fue como de que queremos ver a estos dos juntos. Ah, para el video que sacó el babo y me invitó, pero pues no sé yo. Ay, ¿en serio? O sea, ¿tú ibas a salir? Sí, iba a salir. ¿Qué eran en realidad? ¿Las tres y, o sea, las dos y tú o...? Es que yo no vi el video. O sea, sí vi que eran muchas personas, pero no me acuerdo en sí. No, pues imagino que iba a ser una de las... Fueron dos. Me contaron, yo no lo vi. Y me imagino que iba a ser una de las principales con él. Ok. No más seguro. Pero pues también quedó en veremos. Ya no se dio nada. Ok. Y oye, también con otros artistas, digo, ya muchos últimamente han sacado de que en OnlyFans y de que traen esos trips. Vi que Snoop Dogg rechazó un contrato multimillonario en OnlyFans. Pues no sé, yo creo que no le quiso entrar. Pero ¿no te ha tocado también de que quieran como ver ahí algo con otro artista? O sea, como que me pregunten. Ajá. No, el babo, ¿verdad? Es el que más... Sí. Sí. ¿Y si crees que en algún punto se pueda dar algo? No sé, no creo. ¿No? No sé, sí. Siento que ya con Santa Fe. Como que me gusta más con chicas. Siento que con chicas a mí me genera mucho morbo. Los fancies como, pues, les gusta, ¿no? Ver dos mujeres en acción. Sí, creo que también con hombres ha de ser hasta que los fans se ponen celosos, ¿no? De cierta manera. Sí, sí, sí. Pues no sé si viste la polémica últimamente que pasó. Sí, que ahorita vamos a hablar, pero sí. Pues por eso como que ya no quiero... Ay, no tantos. No, o sea, ya con ellos ya. Oye, las colaboraciones entre mujeres en OnlyFans, ¿cómo funcionan? O sea, sé que se contactan, se hablan, pero existe como algo detrás de que sea como legal, de que contratos y que... Fíjate que yo no me manejaba así. Hasta ahorita ya le dije a mi manager, ya ayúdame con eso. Yo era más como, nos hablábamos por Insta, oye, vamos a colaborar. Ay, sí, está bien. Yo la verdad siempre las invitaba a Monterrey. Yo les pagaba todo y yo nunca fue como, ay, oye, tú tienes que pagar vuelos, hotel, todo lo que ellas necesitaban, chofer, y así porque dije, pues, hay que tratarlas bien, ¿verdad? Porque pues, a la final yo les hablaba. Sí. Pero no tanto porque las necesitara, simplemente quería cambiar mi contenido. Porque la gente me decía, como, pues, lo mismo, verte a ti siempre, oye, pues, invita a esta chava. O sea, entonces, pues, no era tan formal porque yo siempre la manejaba, pero ahorita ya se los de a mi manager, ¿sabes qué tú? Tuve un problema últimamente con una chica, entonces ahí dije, no, ya, yo me deslindo de eso. O sea, ¿con una chica o con...? No, con una chava, con una chava. Tuve un problema que porque algo no le gustó, no le pareció, entonces dije, por no hacer contrato yo y no informarme, me pasó esto. Ok. Sí, pues es que, eh, digo... Pues ya es formalizar todo, tal vez. Ya, ya más formal, sí, para evitarte problemas, la verdad. Pero entonces ahí cuando, cuando tú invitas a alguien como a tu canal, ahí, ¿qué, qué es lo que más te gusta hacer ahí? ¿Como fotos para ti, fotos para su cuenta o...? Pues es que normalmente hacemos fotos para las dos, o sea... Es como el ganar-ganar. Sí, el ganar-ganar. Obviamente es, yo soy una de las más pagadas en Only, o sea, de las más top. Entonces, pues, yo me quedo con un porcentaje más, ¿verdad? Por más contenido, porque pues yo soy... O sea, yo, el día que colaboré con una chava, yo la verdad tenía mi cuenta de, la verificada y toda. O sea, dije, lo único que te va a ayudar, tal vez con mi colaboración, es con muchos seguidores. Y ya así fue. La subí en mi Instagram, más de 100 mil seguidores, la verdad, aproximadamente. Le pasaste. O sea, dije, entonces, esa gente se va a suscribir a tu Only, va a ser tu ganancia. Y la mía, pues yo el contenido, ¿sabes? Porque pues así se maneja una colaboración. Así me ha tocado ir con personas que grabo. Y me dicen, no te voy a pagar, pero tengo un alcance que sé que te va a ayudar. Y yo, ah, no, súper bien. O sea, tal vez, o sea, me va a dar el, ah, no manches, mira, colaboro con esta persona, ¿sabes? Ok, ok, ok. Entonces, ahí realmente, tú sabes, o sea, ustedes como creadores, ¿saben cómo va el ranking y los tops de creadores? Sí, sí, sí. Entonces, tú sabes que eres de las tops. Sí, como en tres o cuatro. ¿En serio? Porque yo sabía que era como categorías, ¿no? De que llegabas al máximo y te pasaban como a otra categoría. O sea, la verdad, no sé cómo se maneja, pero, o sea, yo cuando, la última vez que chequé, sí estaba como en el tres o cuatro de las mejores. Órale, órale. De las mejores, sí. Pues es que se ven mis ingresos, ¿sabes? Sí, claro, claro. Yo me doy cuenta que realmente sí es así porque la gente aún así perdí mis cuentas, ahí están. O sea, no se bajaron. Obviamente cuando pasó lo de Santa Fe sí fue un boom, pero pues fue el morbo, ¿no? Del momento. Sí. Y ya yo me quedé con mis seguidores. O sea, se suscribió otra gente que no me conocía o así, o más por el morbo de ver el video, pero ya me quedé yo en mi... Pues nunca he bajado. Siempre los mantengo, siempre los mantengo. Aún así que perdí la cuenta. Dije, no, la verdad me está yendo bien. Y ahí en OnlyFans, ¿la gente que se va suscribiendo te los marca como seguidores? ¿O ahí como también mides como el alcance de la gente que está ahí? Sí, no, viene todo estadística de todo. Sí, seguidores. A qué hora se suscriben, cuánta gente, cuánta gente se sale, todo, todo. Es un insta de cuenta. Ok. Oye, a mí me gustaría saber en tu vida y como en la línea del tiempo, en qué momento es como que todo se profesionaliza ya a meter como terceros a tu cuenta, de que te ayuden a administrar, que los contratos, que el manager, o sea, ¿en qué momento fue cuando ya se hizo formar el proyecto? Pues es que tenía muchas cosas y yo decía es que no, no sé manejarlo yo. O sea, me hablaban para eventos y yo pues, ¿qué puedo contestar? O sea, sé que tiene que haber una persona detrás de mí porque pues, una, tal vez a mí no me van a querer pagar tanto porque decir, ay, es que Arelia a lo mejor necesita el dinero y le vamos a pagar esto y así me pasaba. Hasta que ya conocí a Sam, de que hace como un año. Ok. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo a administrar tus cuentas y así. O sea, realmente ya fue tu primera hermana ya. Sí, sí. Ok. Bueno, antes trabajaba con mi hermano, él me ayudaba en los eventos, pero pues es cuando íbamos empezando, entonces dije, no, necesito algo más formal y más porque ella sí le sabe más a redes y ella siempre estaba como atrás de mí, pero yo nunca le hice caso en lo de la cuenta, nunca fue como de, oye, grábame esto. Y yo, ay, sí, al rato o así. O sea, como que no lo tomé, no le tomé importancia porque pues decían, ah, pues tengo mis cosas que hacer, pero ya hasta ahorita ya ando al 100. ¿Y cómo ves tú ese cambio de que antes Chance era como un hobby que te daba, ahora ya se convierte en un trabajo y tienes que estar todo el tiempo ahí? Entonces puedo perder todo y pues estoy acostumbrada a una vida, o sea, y me gusta, pues tengo, quiero poner una fundación de perritos, entonces dije, tengo que echarle ganas, o sea, no me puedo dejar caer si esa es mi meta. O sea, y pues tú sabes que no es nada barato. Dije, si me dejo caer, pues de aquí realmente estoy, son buenos ingresos y de aquí puedo sacar para eso, pero pues si me vale, pues no. Ok. Ahorita que dices de la fundación de perritos, leí por ahí en internet, digo, a veces me cuesta ya trabajo saber qué es real y qué no, porque, uy, las cosas que inventan están cañonas, pero que estuviste presente en fondos de Acapulco, ¿no? Ahora que pasó. Sí, sí, fui. Ah, fuiste a Acapulco. Sí, fui, fui. ¿Cómo estuvo? En octubre, sí fue en octubre o noviembre. Pues a finales. Una de esas fechas fui a donar, sí, compré muchos vibres, esta sana me ayudó de que, ¿sabes qué? Pues le dije, tú compra todo allá, porque pues imagínate traerme todo desde allá de Monterrey, yo le mandé el dinero y así, y pues la verdad, pues muy triste, la neta, todo eso. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Nací de que en la calle o estuvieron en una asociación? Pues es que llegamos y batallamos porque pues realmente donde llegamos no estaba tan mala como, como se veía en redes, ¿sabes? Entonces le dije a, a, al chofer, oye, pues vamos a buscar un lugar pues donde lo malo necesiten, porque era, llegamos al centro, entonces. Entonces, ya había mucha gente que ayudó. Ok. Entonces le dije, vámonos a las orillas y así, buscamos y la verdad, pues muy, muy bonito. La neta. O sea, ya no ayudaste como al mero centro, sino a lo que de verdad se afectó. Sí, sí, porque me decían, es que aquí siempre vienen. O si se, se veía un poquito, pues ya había gente en la playa. Ya. O sea, no llevaba ni un mes y ya había gente en la playa, en los restaurantes y todo, entonces dije, aquí no creo que, tal vez si lo van a, o sea, si lo necesitan, me digo que no, pero hay lugares donde, donde fuimos, dice que llevaban como dos días sin luz. Sí, o sea, también llevé croquetas para los perritos, se acabaron, todo, todo, todo se acabó. Desde la vez pasada me habías platicado de los perros, ¿te gustan mucho? Sí, sí, pues te conté que tengo siete perritos. Sí. Sí, siempre he sido muy así, con los perritos. Ya. ¿Y qué eres más de, pues, adoptar y ayudar a los perritos, me imagino? Eh, fíjate que adopté uno, porque, pues. El camista que estaba mezclado, ¿no? Sí, está, que es cruce. Antes no adoptaba porque, pues, no tenía una casa fija, entonces yo me la pasaba viajando y dije, ¿para qué voy a adoptar si no tengo el tiempo de dedicarle? El perrito es para dedicarle tiempo. Entonces, hasta ahorita que compré mi casa, ya poco a poco, pues, mi mamá me dio un perrito, tuvo, tengo un perrito que tengo de tres años, entonces, ese tuvo hijos y todos son, uno me lo regalaron y, pues, o sea, que tengo como dos años con ellos, tres años. Ok, ya un tiempo. Pero mi mamá me los cuidaba mientras yo viajaba. Sí. Fíjate que ahora que me vine para acá y conociendo más gente, conocí a una persona que me dijo que cuando la vida te empieza a premiar y te da, pues, todo esto de que creces y empiezas a generar y así, tú también tienes que, como que regresarle a la vida y justo lo que decías de los perritos, lo de Acapulco y así. Sí, a mí sí me gusta. Y nosotros ahora estamos viendo a ver qué hacer. O sea, pero quería preguntarte también eso, o sea, por ayudar a veces hace uno la buena acción por de corazón, pero no te ha tocado recibir de que críticas de que ay, todo lo graba y sí. Pues sí, sí, sí me ha tocado recibir, pero pues digo, realmente a veces de ese video se monetiza y de ahí ayudo, sabes, como que lo veo más de esa manera. O sea, he ido a ayudar a lugares que ni grabo, o sea, te lo juro que yo soy de, no sé, me etiquetan en Facebook de que ayudo a una fundación, les deposito, todos los días aparecen y todos los días estoy depositando. Y no es como que esté subiendo en historias, o sea, en Acapulco pues dije, pues que vea a la gente y más porque yo tengo mucho alcance, tal vez mucha gente se suma más a ayudar, ¿sabes? Si ven a mirar, pues, y si me mandan mensaje, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Sé que no soy de aquí, pero te puedo mandar dinero, pero evito eso del dinero porque le van a decir que yo lo robo, entonces trato de, de no. Por eso quiero poner mi fundación para, para ayudar, sí. Ok. Oye, Carely, hablemos de lo más fresco que está ahí en internet. Ok. Platícanos, ¿qué onda? Desde el inicio de que cómo, cómo estuvo que te avisan que se tatuó tu cara, ¿cómo? Antes de que hicieras la dinámica. Pues es que él nos inscriptó, entonces hice una dinámica nonly y de que, pues, me mandó de que mira, pero tú y yo, pues, pues no, cualquiera, entonces, pues, se me hizo guapo y se dio. Ok. Y se dio, y se dio. Ok, pero entonces, antes de la dinámica ahorita que hiciste del mejor tatuaje gana 200 mil, que de hecho creo que el día que salga este podcast ya debiste haber anunciado al ganador, pero antes de eso hiciste una dinámica solo en la plataforma. Eh, sí, solo en la plataforma. Porque tengo dinámicas que hago solamente para ellos. Órale. Sabes, o sea, que regalo cosas o hago esto, videollamadas o cosas así, pero pues, más personal porque pues ellos están pagando, ¿sabes? Ya. En Insta son más como que saludos y seguirlos así, pero pues, se hizo esa dinámica, se dio, la verdad, sí tenía miedo un poquito, pero dije, pues, ni modo, me voy a aventar. O sea, tengo que ir haciendo cosas diferentes. Sí. Y se dio, y se hizo viral, la verdad. Yo cuando me desperté en tendencia, dije, qué pedo, o sea, y la gente con sus comentarios. El video que hiciste con él también, ¿no lo subiste a tu cuenta? Sí, sí, pues, obvio, hay que monetizar todo. Es claro. Ya, ¿y qué era lo que, o sea, despertaste y estabas en tendencia en dónde, en la plataforma? Sí, en Twitter me lo mandó, mi manager, mira, ya he visto yo que sí, pero pues, no sé, y como que ya lo normalicé mucho. Sí, ya se está haciendo. Ya, o sea, pasó la de Santa Fe también, o sea, es como de, ay, ya. Ok. No es nuevo para mí, pero la gente se ataca. Estuvo bien chistoso. Pero nada más dije los 200 mil y se les olvidó todo el dinero. No, es que sabes, me acuerdo que primero habías subido una historia y habías dicho como de que, que ibas a hacer la dinámica, que ahora ya vieron lo que pasó, que ibas a regalar el dinero y no sé qué, pero ya creo que cambió y ahora es el mejor tatuaje lo va a ganar. Sí, porque ya vi que se están tatuando mucho y dije, no, Macar, pobre. Oye, te estás convirtiendo en la nueva Belinda de esta generación. No, dije, no, no, y te lo juro que me están mandando tatuajes, ya van como dos, tres diarios, te lo juro, o sea, en estos tres días y dije, no, pues realmente que se lo gane, porque pues ahí no es que se tatúan algo chiquito, pues 200 mil por algo chiquito, pues no. Porque con el que pasó lo primero fue todo el brazo, ¿no? Sí, y un chavo me lo mandó, de hecho ahorita te lo enseño, de que todo el pie y todo el brazo. Dije, ah, bueno, ándale esos, pues imagínate el dolor como para que se lo gane alguien que se lo dice chiquito. Digo, si no lo hacemos de dividir esos 200 entre todos, pero no creo que quieran. No, no, no. No, el chiste es, pues uno. Ok. Pero yo constantemente hago dinámicas, la gente se ataca, pero yo siempre me la paso regalando dinero, o lipos, o esto. Yo quería, para el día del padre quería regalar un carro, dije, pues se lo merecen. O sea, por eso te digo, siempre ando haciendo dinámicas, por eso no se ataca. ¿Tienes mucho señor suscrito a tu OnlyFans? Sí puedes ver. De todo, de todo. Chavas, de todo. Sí, de todo. Oye, a mí me da mucha risa que cuando entro y me dicen como de que, oye, porque avisé que iba a grabar contigo al equipo, de que, oye, otra vez está viral, trae este trip, que no sé qué. Y me da risa como atacaron al vato de que duró. O sea, el video en general duró de que dos minutos, ¿sabes? Es que ese día estábamos en una sesión de fotos. Bueno, yo le dije, mira, yo estoy en una sesión de fotos, puedes venir. Porque era un Airbnb y el fotógrafo se iba a ir. Entonces le dije, pues ven. Entonces no podía hacer mucho ruido, pues como que así. O sea, fue rápido. Pero no me imaginé que se iba a hacer viralizar. O sea, realmente se viralizó por el tatuaje. O sea, pero en realidad, ¿qué fue el trip? O sea, como de que, ah, te tatuaste mi cara, te voy a premiar. Sí. O que fue como un día con Carelli. Porque vi que subiste una historia, creo que en tu camioneta o así. Y te grabaste, luego grabaste el tatuaje y pusiste como ahí la que soporte. Sí, pues es que se dio, se dio todo. Ok. ¿Como qué otras dinámicas has hecho ahí en tu cuenta? A ver. Pues hice una videollamada. Muchas, muchas, pero pues ya están muy así, muy bañadas. Entonces con eso, que se suscriban para que las vean. Mejor. Ok. No hay que decir todo, no hay que decir todo. Oye, y ahora de la dinámica esta nueva de los 200, que ya te han llegado varias propuestas, varias fotos. De hecho, pues bueno, lo vas a subir después. Entonces no vale la pena decir esa información. Pero pues lo voy a entregar yo personalmente. Órale. Sí, yo oye personalmente de que dije a mi manager, nada más que no me toque otro país, sino cómo le voy a hacer. Ojalá y no. La verdad, la mayoría son todos de aquí de México. Ok. Porque sí me han etiquetado y sale la ubicación. Pero si me hablan, oye, es que yo soy de Perú, ¿cómo le hago? Oye, ¿cómo me vas a mandar el dinero? Y otros, mándame el dinero y me lo tatúo. Ay, sí, ándale, ahorita teco, así, tú precioso. Ok. Pero pues no creen que sea real, pero pues yo nunca he fallado con ninguna. Pues se lo merecen, se lo merecen. Ok. Como que le di la vuelta. La gente lo quería atacar, pero no, le dije 200 y se les borró todo el hate. Oye, ¿y tú qué opinas de eso que pasó con el chavos? ¿Así crees que de cierta manera lo pusiste nervioso? Claro, aquí no. Porque también estaban mucho con el tema de que la protección y que todo eso. Pues ahí se dio, la verdad se dio. O sea, es que en realidad nunca se planeó. Que tomamos y todo. Es que pues me cayó bien y dije, ah, pues ni modo. La verdad no es como, ay, pues como si no fuera la única morra que no me cuidara. ¿Cuántas viejas no dan las nalgas así sin cuidarse? La verdad. Yo soy realista. Entonces dije, ay, no, no pasa nada. Claro. Oye, hablando sobre esto, sobre todo lo que ha sucedido estos meses y estos años que realmente lleva tu carrera, que también ha sido corta, ¿sabes? O sea, fue un boom lo que sucedió contigo y está increíble como has logrado mantener esa viralidad porque creo que ha habido muchas chicas y muchos chicos que llegan y así como llegaron otra vez se caen. Pero ¿cómo tú has visto esta línea de mantenerte? O sea, ¿crees que las de una otra forma me agüite? Dije, ay, qué huevo, va a volver a crecer. Luego me quitaron TikTok y hacía videos y no subían. Dije, ay, no, ya, me retiro. Me quedo con Oli, lo que sea, subo historias en Facebook. Dije, no, pero pues creo que ya traigo nombre. O sea, creo que los seguidores pasan a segundo plano cuando ya, pues ya la gente ya me pide fotos en el aeropuerto, en cualquier lugar. Entonces dije, puedo hacer mil cosas. Y me invitaron a un reality en Monterrey, se me hace que voy a entrar. Entonces dije, tengo que volver. Creo que es mi momento. Si no lo hice antes, fue por algo. Digo, no me fue mal. Me compré mi casa, mis carros, mi familia. Entonces digo, tal vez esta fue como un momento de relax. Ya todo tengo estable en mi casa. No tenía casa, me la pasaba de casa en casa y pues no me gusta eso. O sea, no tenía nada fijo. Entonces siento que ahorita ya, ya estoy un poquito más tranquila. Pues digo, a darle. ¿Nunca habías estado en algún reality antes? En mitad y mitad. Ah, sí, cierto. Sí, mitad y mitad. Pero fue hace ya años eso. Sí, no, es 2018. ¿Y nunca te he oído de que propuestas de que una cash or o una ahorita la casa de los famosos o algo así? La casa de los famosos me invitaron, pero. ¿A la primera? Era mucho tiempo. Dije, no, no, no. Aparte tenía también, pues era en el tiempo cuando tenía mil problemas. Dije, no voy a aguantar, ni voy a hacer mi trabajo bien. Y ahorita que me invitaron al reality, realmente, pues es de mitad y mitad. Estoy un poquito, pues. Ah, es parte de ahí. Sí, estoy feliz. Digo, pues ya voy con otro trip, ya con mi pensamiento diferente de trabajar, de echarle ganas, de cada programa a dar lo mejor de mí. Entonces, pues, a darle. Oye, ¿y tú qué has visto como en relación a la vida y a lo que ha sucedido? ¿Tú eres más creyente como de la suerte, de que algo pasa por suerte? ¿O sí crees que ya el destino está ahí bien presente? No, siento que el destino. ¿Sí? Sí, siento que el destino. O sea, sí, siento que el destino. Oye, eres mujer y no voy a, no quiero sonar tan machista, pero la mayoría de mujeres son las que creen que en los signos y todo eso. No, yo la verdad no, eso no. ¿Qué signo eres? ¿Lo sabes? Scorpio. Ay. Sí, pero no, nunca, nunca me he metido como al, no, no, no. Si me preguntas de este tema, no te he sanado. Ok, no. No, pero sobre todo eso, ¿cómo, cómo ves tú esto de lo que rige el universo? Como, no, no está hablando espiritual, no, no hablando religiosamente, sino hablando como espiritualmente, como, como, tal cual, como, como es el propósito de vida de carelia, a base de qué se rige, qué es lo, como tu creencia de la vida. No sé, fíjate que nunca me han hecho esa pregunta. No. A mí me gusta a veces ponerme más filosófico. A veces la gente entra por temas de morbo y de chismes y a mí me gusta más como indagar. Pues yo vengo a eso, yo vengo a dar chisme lo que deja. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Hay que ser realistas, lo que deja. Pues no, nunca me, no, nunca me he preguntado eso. No. Necesito pensar bien esa pregunta y te la contesto. Ok, la vamos a hacer. No quiero cagarla porque la gente nada más está ver con qué atacarme. Ay, se equivocó y esto. Ya, en alguna ocasión nos va a tocar otra vez grabar y. Y decir. Y ahora sí vamos a prepararnos para eso. Con, sí, ya, con todo. Oye, hace poquito pasó un chisme bien grande en redes también, como de todo ese trip de Lonely Fans, con una familia, si se puede decir así, los Marín. ¿Tú nunca llegaste a hacer algo con ellos? Eh, no, fíjate que no. La verdad, eh, tengo contacto con Giselle. Ok. Eh, sí quedamos de colaborar también, nunca se dio por tiempo. Creo que sí me lo había contado a ella. Ella dijo que. Vi que comentaron en un podcast, la verdad, no estoy muy enterada, como que yo no quería colaborar con ella. Le digo, no, la verdad, yo nunca he estado en contra de colaborar con ninguna chica. O sea, a mí al contrario, realmente la gente me pide que haga colaboraciones con otras mujeres, entonces yo pues está. Pero no se dio por tiempo, quedamos, de hecho voy a Monterrey y quedé con ella. Pues es que es con la que mejor me llevo. Sí. A la otra chica, la de las lentes, no sé cómo, la de las lentes. Sí, mira. La vi en el antro, pero también nos saludamos y ya está ahí. Ok. Pero no, nunca he tenido contacto con ella. Pero pues yo estoy abierta a colaborar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque pasó de que según se deshizo la familia y empezaron de que nunca fue cierto. Pero, o sea, la pregunta aquí para no meternos tanto como la vida de ellos es, ¿tú sí crees realmente que el poliamor puede ser funcional? Aquí en México, por lo menos. Pues es que lo hacen, pero escondidas, ¿no? Digo, pues. Ay, bueno, sí. La verdad. Pero sabes que. Pues yo prefiero mejor saber la verdad. Sí. O sea, sabes que vamos a hacerlo, pero yo decirte de que no, pues. No, siento que sí, sí funcionaría. Pero tú, tú sí podrías tener una relación como de tres, que te dieras cuenta. No sé. Es que está cabrón. Siento que cuando te enamoras. No, no, no creo que. Es que mira, para empezar, yo creo que eso sí es un tema como muy machista porque en países como Arabia y así. Es que. Es uno con siete, pero esas siete ninguna puede tener. Ándale, o sea, y aquí tampoco. O sea, yo conocí amigas que si son de que, pues, las dos chavas y el chavo. Entonces, digo, y ustedes no pueden estar con otro no. O sea, él la mano nos permite entre mujeres. No. Y pues no. O sea, es como, bueno, tendría un poliamor si son dos hombres y yo. Claro, ahí sí. Ok. Sí. Oye, está quebrón de que mandan sus propuestas. Sí, obvio. Dos hombres y yo, pero dos mujeres yo para que quiera otra vida. Porque creo que en realidad entonces lo mejor es algo abierto, ¿no? De que ya para que literal cada quien pueda hacer como lo que quiera. No necesariamente estar como de que dos y uno, sino los dos y. ¿Cómo, cómo? O sea, una relación abierta tal cual. Ah, pues no sé. Siento que cuando te enamoras no lo no puedes. ¿Tú lo harías? Yo no. O sea, y no no por el tema de que. Pues es que no sé. Yo soy bien celoso, ¿sabes? Sí, es que ahorita todos soy bien tóxicos. La neta. Sí, eso sí. O sea, de que si te ven con alguien más o de que si no. Pero bueno, imagínate ellos que ya eran tres y él, ay, pero. Sí. Y es que ya. Siento que ya todo empezó como a irse cuando ya no eran tres, ya empezaron siendo cinco. Ah, sí, sí. Y empezó como. Yo siento que eran las tres y él. O sea, ya metiendo más, pues otras opiniones, otra chava, la envidia, las peleas, entonces. Ok. ¿A ti se te han engañado alguna vez? ¿Alguna relación seria que has tenido? No sé, fíjate que no. Que me haya dado cuenta, ¿no? No, nunca me. Pues es que como que no me fijaba tanto en eso, era como, pues tú sabes. Ok. Como que yo, siempre mi familia apoyarla y eso no era tanto. Pues lo más seguro es que sí. O sea, entonces no te diste cuenta, pero a lo mejor. Pues también depende de la persona, ¿no? O sea, depende de la persona. Bueno, tenía relaciones con gente, pues que me demostraba como, ah, pues te quiero y así, ¿sabes? Sí, ok. Fíjate que desde la anterior entrevista, en los comentarios mucha gente preguntaba, ahora me toca hacértelo a ti, ¿qué es lo que en lo que más te fijas es como en un hombre para poder tener bien una relación? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Empezaste el podcast diciendo te gustan feos, pero quiero saber, ¿es cierto? No sé, siento que el respeto. Ok. Siento que el respeto, que sea buena persona, buenos valores, sí. ¿Y físicamente hay algo como que más te atraiga? Chaparros, altos, más chicos que tú. Gordos y feos. No, sí, así, gordos y feos me gustan así. ¿Sí? ¿Y qué eres más, de más chicos que tú o más grandes que tú? ¿De altura o de edad? No, no, de edad. De edad, no, más grandes. ¿Más grandes? Sí, no, chiquitos, no. Lo voy a hacer la Sugar, si me hablan. Ya sé. Los niños de 18, 17, oye, creo que esa es mi Sugar, sí, hermoso, ahorita. ¿A poco? Órale, nunca, nunca. Ya no busco Sugar y ahora me buscan a mí. Oye, ¿nunca has pensado en algún futuro que sí te pudieras convertir en alguna Sugar? No, no sé, no creo. O sea, es que hablando. Yo veo más, yo la verdad sí quiero una familia, o sea, sí quiero un bebé y así como que más, no sé, es que me gusta mucho, o sea, veo como mi mamá se llama con mi papá, mis hermanos, entonces soy más de ese, de tener una familia. Sí, claro. Aparte, tienes 23, ¿sabes? Es como de, ahorita, ¿para qué estar pensando chance en hijos? Porque a ti, ¿a cómo a qué edad te gustaría? ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Sí? ¿A los 23? Es que yo quiero tener joven, así ya para los 30, ya salgo y ya, bien perra. Oye, ¿te imaginas de que siendo la mamá de, no sé, ¿cómo le pondrías a tu hijo? Quiero niña. Ok, ¿cómo le pondrías? No sé, no sé qué nombre, nunca he pensado. ¿Nunca lo has pensado? Pero sí, sí quiero niña. Ok, imagínate, te citan de que, no sé, se portó mal o así, vas a ir. Llegando yo bien. Llegando en tu Mercedes o algo así, ¿sabes? No, mando a mi asistente. Ok. ¿De qué es la mamá postiza? Sí fui a, tengo una sobrinita y me tocó ir a la escuela y yo la verdad no iba. ¿Pero qué, a recogerlo o algo? Fue a, tuve una carmes o algo así y la verdad no iba nada provocativa, te lo juro, se traía un vestido de manga larga, pues sí se me notaba el busto porque pues si tengo, ¿sabes? Es inevitable. Vestido largo, o sea, zapatos, traía un suetercito y normal, o sea, yo llegué y la directora de que pues ya tiene como 70 años la señora y de que, no, es que, y los niños se alborotaron todo, dije, no me imaginé, dije, son niños, no creo que se hagan tanto desmadre, pues no fueron a tocar al salón, así, y ya me salí, me tuvieron que meter a la dirección y la señora, ay, pero ¿por qué vienes así toda provocativa que sea la última vez? Le dije, ay, pues deme su ropa, señora. Le dije, no me va a quedar también gorda. Yo, bueno, ya me ataqué, pero pues me dijo una chava ahí de que, no, así es ella, no le hagas caso, la señora, pues ya está grande. Sí. Dije, pero pues realmente no vengo así, o sea, yo sé que no voy así, tampoco me voy a ir con un top y un pantalón, o sea, hasta eso soy de, ¿me veo bien? ¿No crees que me regañen? Así, sí me preocupo mucho por eso. Ok, justo te iba a preguntar que si alguna vez habías ido a alguna escuela o así. No, no. Pero, ¿qué es tu sobrina? Mi sobrinita, sí. ¿Y qué te dijo de todo lo que pasó? No, la niña se quedó viendo así de que, pues, y ya dije, no, mejor me voy. Y a la otra, a la otra. ¿Y los niños qué onda? No, hombre, y luego los formó, me acuerdo que los formó a todos de que por el micrófono de que ya cállense niños y todos formados y pues yo salí todos, ay, Karel y yo, adiós niños, yo siguiendo el feo. No, la directora me volteó a verme así con cara de, dije, ay, no la vaya a agarrar contra la niña. No, pero pues la niña que tiene la culpa, ¿verdad? Oye, hablando sobre eso. Y ahí ya no fui. Sí, hablando sobre familia y polémicas y eso, ¿nunca te ha tocado que te escriban señoras de que, de que tu esposo, mi esposo te sigue? Bueno, viste que según se divorció una por mí. Ah, no vi. Sí, sí, eso, salió en TikTok hace como un año de que le encontró fotos mías y mensajes y yo, ay, sí, ahorita me voy a poner a platicar con un señor entre miles. A lo mejor estaba suscrito Noli y si era que yo estaba platicando, ¿verdad? No sé. Ah, Noli, ¿platicas con ellos? Sí, sí, obvio, pues platico de todo. Entonces, sí de que según se divorció por mí, digo, no sé si sea real o sea falso, pero obviamente siento que sí de tener mensajes de señoras de que, mira, mi esposo te ve. No, pero fíjate que cuando me topo a las señoras, son las que me piden las fotos para los esposos. Los esposos le dan nervios. Sí, pero es que también sabes que en persona nadie te va a atacar. Digo, no sé si alguna vez te ha pasado de que te ven y te gritan o te dicen algo. Pues me pasó una vez en el aeropuerto con la señora. Déjame te cuento eso. Iba con mi amigo y ven, llegamos, no me acuerdo a qué lugar. Entonces, este, estaban haciendo, estábamos haciendo la fila y yo paso primero y me pasé y ya cuenta como que se tardaron ahí para entrar ya, para subir ya al avión. Y yo trae los audífonos y pasa una señora y yo veo que como que me habló y yo me quito los audífonos. Qué asco de mujer, toda operada, qué ejemplo le das, no sé qué. Yo me quedo así, qué pedo con esta señora. Yo no le di cuenta y yo me pongo los audífonos. Se acerca mi amigo y le pregunto como que, pues, qué pedo, güey, porque esta vieja me dijo. O sea, ya estaban arriba del avión. No, pero estábamos subiendo, o sea, como por el pasillito. Sí, sí, sí. Y de que no, pues es que atrás de que un chavo me estaba pidiendo una foto y estaba como haciendo el boroto. Y dice la señora, pues, ¿por qué le piden tanto? ¿Por qué le piden fotos a esa vieja? ¿De quién es? Como que no me conocía o así. No, pinche vieja operada que empezó a decir. Y el vato dijo, pues, operada no está mejor que usted, oiga. Entonces, siento que la agarró contra mí. Y lo peor, nos tocó al lado. ¡Ay, no! Sí. O sea, nos sentamos al lado y yo, ay, no, iba diciéndome cosas, mejor me puse los audífonos. Uy, me hubiera gustado que esa historia termina. Nos hicimos bien compas y... No, yo me lo agarré a vergazos. Perdón por la palabra, a chingazos. Pero dije, nada, la verdad, no. No soy así. La ignoré, la verdad, la ignoré. Sí le dije, ay, vieja loca, porque ya se veía grande. Dije, pues, entiendo que hay gente que no le gusta lo que hago, pero pues nunca me ha tocado que alguien me lo diga en la cara. Sí. O sea, guardate tus comentarios. Tal vez no te gusta, pero pues cállate la boca. Sí. Pero sí tuvo el... O sea, acá y me lo dijo yo. En persona. Sí, la verdad, sí me sorprendí porque pues nunca me había tocado. O sea, sí veo que las señoras se me quedan viendo, me voltean la cara, me ven mal, pero ya me acostumbré. Pero ya, sí en la cara, pues, sí te sacarías de onda. Sí está diferente. Si llego yo y te digo algo. Ay, te pido una foto, si me dices algo. Oye, sobre... Hablando sobre fiestas, eventos y todo eso, vi que hace poquito en tu fiesta de cumpleaños llevaste a Kevin Roldán. Ay, sí, no. Cuéntanos cómo estuvo. Porque digo, también se hizo bien polémica, se hizo mucha polémica porque acaba de anunciar de que va a ser papá con sus... No, yo no sabía, con texta. Sí. No, pues, se da cuenta que, la verdad, yo iba a llevar otra cantante allá de Monterrey y me cobraba más o menos el precio. Dije... Ah, o sea, le pagaste a que lo contrataste. Claro, y si supieras cuánto cobra, no, esto te voy a decir. Para que sepan cuánto cobra. Para que lo contraten, ¿verdad? Entonces, yo le dije a mi asistente, oye, ¿sabes qué? Quiero ver cuánto cobra Kevin Roldán. Y dice, no, pues, yo tengo el contacto de este chavo. Creo que él es el manager, no sé. No, pues, era una semana antes. Yo lo contraté una semana, 15 días antes. Y yo, de que, ala, pues, es mucha cantidad de feria. Eran como 800, por ahí, por esa cantidad. Ya con todo, que los vuelos, que todo el hotel y todo. Entonces, dije, pues, dale. Y le invité, ¿no? Pues, él ocupa esto, ocupa lo otro. Va a llegar a las 12 o a la 1. No, pues, llegó bien temprano el vato. Y todavía no llegaban mis invitados. O sea, no, yo lo quería a la 1 un poquito más tarde. Súper exigente. Está bien, está en la talla, ¿no? Pues, exige, pues, está acá. Entonces, dije, no, está bien. Llegó bien temprano. Y mucha gente todavía no llegaba, mis amigos. Y yo, no, pues, ni modo, la que tengo que disfrutar soy yo. Pues, ya cantó y ya... Porque tú te subiste al escenario, inclusive, ¿no? Sí, no, dije, ah, chinga, pues, ni todo lo que pagué para... Porque llevó a su esposa. Dije, a lo mejor la va a respetar y todo. Pero, pues, ni modo. Yo estoy pagando mucha feria. Tampoco es como que lo vaya a besar. Dije, yo me voy a subir, voy a bailar. Y ahí, la verdad, se portó bien. Buena onda porque se tomó foto con, pues... La verdad, fueron amigos muy cercanos y mi familia. Entonces, tomó fotos y dije, bueno, está eso. Está bien. Pero no, fue una fiesta muy cara. Es que yo me imaginé que ya habías tenido un contacto con él. De que ya habían platicado. Ya había salido en un video, inclusive. No, no, nunca. O sea, yo fue una... Pues, un cliente más que lo contrató. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué, Kevin? ¿Sí te gusta mucho? Es que yo desde chiquita sí era muy fan. Pues, me lo tatué y todo. Ah, ¿y lo traes tatuado? Sí, el KR acá. ¡Órale! ¿Y te lo vio? Sí, sí. Pues, es que antes se hizo una polémica. Entonces, también, ya, ya, él ya me conocía. Ok, ok, ok. Y ya me conocía. Es que sí. Creo que había visto ya algo en internet de Kareli. Pero, pues, fue muy profesional todo en ese momento. Pues, esta, su esposa, su gente de trabajo, se subió, cantó y vámonos. O sea, nada fuera del honor. ¿Ya te había tocado hacer una fiesta así, medio extravagante? No. Fíjate que fue lo más caro porque ni le invertí ni en la comida, ni nada, ni en las mesas, ni en la quinta. O sea, dije, ni modo, con él tengo que invertirlo. Pero, no, ya me arrepentí de la semana. Dije, ala, mucho dinero lo que, dije, lo que gasté, una casa, un depa o algo. Y luego me compré el carro también en ese entonces. ¿Qué, el macerati? Sí, dije, no. Ah, fue en ese entonces. Ese día me lo entregaron. ¿El día de tu cumpleaños? ¡Órale! Fue un día especial. ¡Órale! ¿Ese cuánto te salió? Yo, yo sí. No, pues, mucho, mucho. No, pero eso ya estamos hablando de millones, ¿no? Sí, ya. ¡Órale! ¿Y cómo ves tú eso? Gracias a mis fans. ¿Sigues teniendo el Corvette o ya no? No, ya lo regalé. ¿Lo regalaste? ¿A quién? A mi hermana se lo regalé. Ah, ok, ok. Dije, a un fan o algo así. Pues, podría ser. Podría ser algún después. Yo me encanta dar regalos caros. ¿La clase G todavía la tienes? Sí, sí, sí. ¡Órale! Esa es la del diario. ¿Ah, en serio? Sí, es la del diario. ¡Órale! ¿Y el macerati cómo ves? O sea, ¿cómo? O sea, quisiera saber antes que nada por qué chan son macerati. O sea, ¿de niña te gustaban los carros? No sé, pues, lo vi en un TikTok y me gustó. Y dije, ay, pues, me voy a comprar. Ok. Aparte... Aparte es que a mi hermano le gustan los carros. Y yo veía, digo, que trabajábamos juntos. Yo veía que, ay, quiero, me gusta este carro. Y la verdad, pues, yo escuchaba que era uno de sus favoritos. Y dije, ay, pues, para que lo guste también. Para llegar con él y que es una... Sí, pero no, la Mercedes es la Mercedes. Oye, ¿y de ese hiciste lista de espera o así? Porque macerati es bien exclusivo. No, pues, ya tenía tiempo de queriéndolo comprar como un año. Ok. O sea, me tuve que esperar hasta que me lo soltara. Porque sí, también... Ah, o sea, ¿lo compraste y te lo entregaron de qué un año después? Sí, porque, pues, de que no había una existencia o el color que yo quería. Yo lo quería azul. Entonces, yo me esperé el tiempo y dije, no, es que todavía no llegan. Dije, no, pues, ni modo, ya ese color. Pero mi favorita es la camioneta. Sí, claro. ¿Qué color la traes ahorita, blanca? Blanca, la quiero ser negra. Así me gusta. Uy, sí, bien flaco. Sí, ya mandé a comprar todo el papelito así. Sí, oye, viendo así un futuro, alguna vez te has visualizado, pero un poco más lejos que de los 25, 26, sino ya de que a los 30, ya de que, ¿cómo te verías en un par de años más? Pues, luego, tal vez con hijos, dos hijos, negocios. ¿Qué te gustaría tener de negocios? De lencería y así, una chef chavos. Es como que algo muy a lo mismo. O sea, podrías hacer una marca inclusive, ¿sabes? Claro, claro, sí, sí. Sí me gustaría. Sí me lo piden mucho los chavos. Ya. Y sé que me comprarían tanto los esposos, tanto las chavos. Sí. O sea, es un negocio que sí me va a funcionar. Ok. Y quiero de que, no sé, una parte de todo lo que se gane para los perritos, para la fundación. Sí, donarlo. Donarlo. O sea, tal cual te gustaría hacer a ti la fundación. Sí, que sea mía. Órale. Pero pues lo quiero planear bien o nada más. Rendo un terreno y ya me aviento. No, o sea, todo planeado. Porque sería tal cual como. Porque pues me tiene que dar para un futuro, ¿sabes? O sea, pues van a ver llegar perritos, entonces tiene que. O sea, entonces lejos de fundación quieres hacer como la casa hogar de los perritos. Sí. Ay, qué bonito. Muchos, o sea, pero que sean muchos. Pero yo dije, voy a rentar un terreno. Dije, bueno, mejor lo compro. Me espero un poquito más mientras ayudo a otras fundaciones y compro un terreno grandísimo y hago algo grande, ¿sabes? Porque pues yo era muy impulsiva de que no, me voy a rentar, o sea, me daban uno para que lo rentara, de que mira, te lo rentamos en este precio y yo, pues lo voy a hacer de una vez. Dije, pero no es tan fácil. O sea, tengo una amiga que tiene una fundación, dicen, no es nada fácil. O sea, realmente mi respeto es para esa gente. Sería más fácil esperarte y que ya estés más consolidada. Sí, sí, o sea, ya que tenga algo más fijo, tal vez poniendo mi negocio, que sé que el dinero se va a dar vuelta porque pues las redes es un, puedes tener o no puedes tener, ¿sabes? Y pues imagínate que ponga la fundación y todo y pum, me quitan todo y ¿qué hago? Con tanto perrito. Es que también, pero es que también la fundación, como es fundación, lo que tienes de ventaja es que pueden entrar donaciones de fuera. Sí, lo más seguro es que sí van a donar. Pero pues de preferencia, pues al principio tengo que, en lo que la doy a conocer, pues yo soy la que tengo que poner todo, ¿sabes? Ok, ok. Entonces dije, pongo un negocio y de ahí va a salir para sostener la fundación. Ya. Oye, después de lo de Kevin me brinqué a esto, de lo de los negocios, de cómo te visualizas a los 30, pero quería preguntarte, o sea, aparte de Kevin y un par de Santa Fe y todos ellos, ¿crees que puedas, o sea, esta pregunta me ha gustado mucho, de que en TikTok se hizo bien viral, pero ¿puedes decirnos cuál es uno de tus contactos más famosos que tienes? Ay, a ver. O sea, es que yo lo pensé y dije, Chance puede decirle que un Cristiano Ronaldo, sí, claro. No, 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 creo, no creo que ese punto, pero. Pero Chance. Pues es que en mi insta sí me hablaba mucha gente muy famosa, pero en contacto de WhatsApp, no. Sí, algo con lo que ya, con el que ya hayas, Chance entablado una plática. Déjame ver. Pues no se ve nadie infamoso, la verdad. Ay, el Julio en la mesa. No, pues fíjate que no nadie. ¿Y alguien con el que te gustaría de que una amistad? No, 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 fíjate. Decir de que estaría chido salir a un antro con tal artista, con tal persona, salir en un video musical de él. ¿Eso del video está chido? No sé, pues. O sea, un peso pluma o algo así. Tal vez, si sea la oportunidad, sí. Ok. Ahorita de música, ¿qué te gusta? O sea, sigue siendo reggaetón. No, reggaetón, sí, reggaetón. O sea, sí escucho los corridos, pero no, no, no soy tan fan de eso. O sea, te subes a la Mercedes y en vez de poner un corrido. Ah, no, reggaetón. Ok. Reggaetón, sí. Ya. Porque eso de artista está chido. Cuando grabamos, me tocó que un amigo de Guadalajara te lleva para allá, Rodelgy, y saliste en un video. Ah, sí, sí. Si te acuerdas, ¿no? Sí, sí. Y sí empecé como a pensar de que chance ha salido en videos o hace tiempo y la gente pues ya no se acuerda. ¿Pero nunca te ha tocado hacer eso? ¿Cómo salir en Madrid? O sea, modelo para artistas. Ah, sí, varios. ¿Ah, sí? Digo, no tan conocidos, pero sí me ha tocado en varios. Ok. Pues cuando empecé, pues yo nunca estuve como en, ay, no, no quiero grabar. O sea, siempre sí. Abierta propuestas. Sí, abierta propuestas. Porque realmente empiezas en la televisión, ¿no? Sí, en la televisión. Fue el primer medio. ¿Antes de las redes o ya estabas en redes? No, las redes primero. Yo llegué con un millón a la televisión. Ah, o sea, ¿ya estabas? Ya. Ok. Por eso era como el de que ella tiene un millón y estas chavas que tienen mucho tiempo no tienen tanto, ¿sabes? Ok. ¿Y qué crees que realmente fue lo que te dio el punch? Yo siento que las fotos y cuando estaba, la verdad, yo tenía mucho P cuando estaba pues natural, que no tenía cirugías. Ok. O sea, como que a los vatos sí les gusta mucho ese pedo de lo natural. Entonces, sí tenía mucho, 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 mucho pedo. Ok. ¿Y te has arrepentido? Y me publicaba con muchas chavas así de otros países. Ah, y compartirse en sus historias. Sí, eso me ayudó mucho. Ya. ¿Alguna vez más reciente te has, no sé, chance arrepentido de alguna cirugía? Ay, no me acabo de operar. Me hizo otra. ¿Qué te hiciste? Ah, ok, ok, ok. Sí, no, no. Me gusta el mundo de las cirugías. ¡Órale! Pues, ay, ¿con qué entonces? La que puede. Claro. Porque también me quedé en que está, habías regalado un par de lipos, ¿no? Sí, como dos o tres. ¿Esa dinámica cómo la habías hecho? No, pero nunca, o sea, eran lipos o busto y todas escogieron busto. O sea, nunca he visto el proceso de una chava que haya escogido lipo. Siempre son de busto. Ok. Creo que es más fácil, ¿no? De que se ponen las... Pues es que a lo mejor hay chicas que no les gusta operarse. Entonces, ah, pues, mi sueño siempre... La última que se lo ganó, mi sueño siempre fue tener bubis. Entonces, se lo... Oye, ¿pero cómo es esa dinámica? O sea, ¿qué hace una chava para que se gane...? Pues era la dinámica, la hice con el cirujano. Ah, ok. Creo que tenía que mencionar a tres personas. Y pues ya lo que saliera en la aplicación. Ah, tal cual como un giveaway. Sí, así. Ah, ok, ok. De hecho, sí estamos pensando en volver a ser una. ¿Otra? Sí. Órale. No, es que me gusta premiar a mis fans. Pues, realmente, siempre están ahí apoyándome. Y yo me di cuenta cuando no tenía cuentas buscándome la gente. Entonces, dije... ¿Cómo...? Cuando crecí... Y hay gente de esta cuenta que tengo que... Pues ya, digo, que va a llegar a un millón. Eh... Gente que tenía en la otra cuenta. O sea, digo... Me acuerdo que sé que ellos han estado... O sea, 10, 20 personas que han estado siempre. Ok. Y me mandan a capturar. Mira, yo desde 2015 te sigo, 2016. Y... Pues se siente bonito, ¿no? Hay gente que conoce todo de ti. Ok. Oye, hablando sobre polémicas... Creo que ahora sí me voy a ir a una que la gente estaba con eso. Digo, si se puede hablar. Si no, pues lo metimos. Lo de Kelly. Creo que al final de cuentas sí se arreglaron las cosas, ¿no? O sea, sí... Pues es que la verdad nunca tuvimos un disgusto o así. O sea, yo también en ese entonces cuando dije de muchas cosas... También estaba en otra etapa de... Que hablaba de esta gente, hablaba de otra persona y así. Me sorprendió, obviamente, porque yo me llevaba bien con ella. Dije, no sé si lo hizo en mal plan. Es que las dos son de Monterrey, sí, ¿cierto? Dije, de hecho, nos besamos en una fiesta y todo. Por eso yo fue como de... Pues qué pedo. Pero dije, pues... Tal vez, eh... No sé, a lo mejor le dijeron que lo hiciera o así. Y ella pues accedió, ¿sabes? O sea, realmente nunca supiste qué pasó. No, no. Ok. El chiste nos hablamos hace que estamos pensando en colaborar. Hacer unas fotos juntas. Es que si había visto algo en internet de que... Como que existió ahí ya la conversación. Sí, sí. Porque yo la conozco desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero dije, pues... Ay, como si fuera la primera chava. Aparte no dijo nada malo. Entonces, no me clavé con eso. Pero antes te digo, cuando estaba en otro tri... De que, ay, me dijeron esto de este chavo. Y yo, ay, sí, me defendí así. Digo, ahorita yo le hablé. Le dije, pues... No, ella me dijo de que cuando nos vemos. Estoy en Monterrey. Vamos a hacer unas fotos. Nada más decimos. Nunca hacemos nada. Y le digo, no, pues vamos a cuadrar algo. Y estamos ahí viendo qué hacer. También es una colaboración muy esperada. Para Lonely, para Insta, para todo. Para todas las redes sociales. Porque realmente todo el boom empezó con la canción. Con el babo, ¿no? Pero mucha gente decía, te está tirando. O te está saludando. Y le digo, no, pues no sé. Ella solamente sabe el contexto. Y la gente, pues, sabe... Pues es que muchos acaban de que, no. Es que se ve como que la está saludando. Y otros de que, no. Le está diciendo cosas. Que porque ella está operada. Digo, ay, pero realmente, pues, ¿qué? ¿Quién tira en este 2024? Oye, hablando sobre Monterrey. Digo, también ya como poniendo las piezas sobre ahí. Ha habido muchos artistas. Muchos creadores. Muchas creadoras dentro de Monterrey. Antes de que empezaras con lo de Lonely. Llegaste a tener como algún acercamiento con alguien. Con algún artista. Que al día de hoy digas. No sé, como con babo. De que, ay, yo lo escuchaba de niña. Sí, sí, sí. O sea, yo al babo después también sí lo escuchaba. Digo, al Kevin, la verdad. También cuando lo conocí también. Pues, muy fan. Sí. Pero, esto y ellos dos nada más. Ok. Nunca sí fuiste como de, ahora que ya tienes los números, como de que, ay, ahora sí. O sea, sí me hablaban gente que decía, no manches, yo me acuerdo de esta persona que la seguía. Ok. O que quería que me siguiera. De hecho, a veces, me pasaba que me hablaban y tenían mensajes antes. Hola, 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 míos. Y yo, ay, no, los borraba. De 2015, 2014, que estaba niña, ¿sabes? Porque esa cuenta que tenía que me quitaron estaba desde muy chiquita. Entonces, dije, ay, no, qué pena. Ok. Oye, y al día de hoy, o sea, ya con esto de la cuenta nueva y así, ¿qué podemos esperar de Carelli? O sea, si hay chance de que recuperes la otra o ya vas a levantar esta y empezar como algo desde el millón. Pues, yo digo que esta. Yo digo que, pues, de nuevo, empezar de nuevo. Esta cuenta va súper bien. Digo, si me recuperan la otra, súper bien. No estoy de que, ay, la voy a quitar. Mi idea es, si me recuperan la otra, mandar toda la gente a esta cuenta. Apareció un día, definitivamente, la verdad, yo no le veo esperanzas, pero pues puede que sí, nunca sabes. Ya la he perdido mil veces. De hecho, esa vez la perdí, una vez la perdí como un año. Entonces, digo, puede que la vuelva a recuperar. ¿La anterior? Sí, esa, no, no, la anterior. Ah, ok. Hace como en el 2017, la perdí un año, me la recuperaron en el 2018. Entonces, digo, puede volver a pasar otra vez. A lo mejor tengo un bloqueo de meses y no me he dado cuenta, no sé. Oye, pero entonces sí ha existido este miedo dentro de tu vida de que qué pasaría si te quedas sin redes sociales. He perdido cuentas mil veces de TikToks y he perdido cuentas de millones. O sea, como eso cuando me la perdí y no me sorprendió. Dije, nada, ya. Pero también creo que, o sea, por no ser algo nuevo, ya de ser como de, ay, pues empezamos de nuevo. Al cabo, podemos hacerlo desde cero, ¿sabes? Como de que si nos quieren tumbar, pues ahí va de nuevo. Sí, pero no está tan fácil. Pero dije, no, ya voy a empezar de cero, pero hacer otras cosas diferentes. O sea, como te digo, voy a entrar al programa. Quiero empezar, antes pues no he colaborado tanto con Chavas para Insta. Ya quiero empezar a viajar, a colaborar con Chavas. Hacer otro tipo de contenido, hacer videos en la calle, no sé. Quiero hacer cosas diferentes. Ahorita que hiciste del programa, me dijiste que te habían invitado a la Casa de los Famosos. ¿Pero había sido la primera o esta que estaba? No, la primera. Ok. La primera. Ay, ya está bien chido que hayas estado. Sí, sí, pero no me acuerdo. Sí, pero es que ya era como en el cuarto programa. Me dijeron, no, pues es que tienes que encerrarte dos meses. Y yo, es que mi casa, no sé, siempre me he preocupado mucho por eso. Mi casa, mis perritos, no dije, no, no, no. ¿Porque tú te llevas? Aparte, pues yo manejo mi oli, ¿qué hago? ¿Quién lo va a manejar? O sea, ahí sería desconectarte. Sí, es perder, dije, es ganar, pero también voy a perder. Entonces, dije, ya tengo mi gente aquí, entonces creo que puedo generar aquí también. No, aparte, digo, si nos vamos ya como a tirar la charola más así, creo que puedes generar, pudiste haber generado más de dinero en esos meses que duró la Casa de los Famosos. Claro. Que lo que te haya generado. Pero pues la gente ya lo tenía, o sea, la gente ya me conoce, entonces no era como voy a ir al programa para crecer en seguidores, porque pues ya tenía mi cuenta, la gente ya me conocía, entonces dije, no, realmente me conviene más. Claro, porque tú te llevas, o sea, en amistad como con creadores en Monterrey, en este caso de la Casa de los Famosos, que con el poncho, que con, o sea, ¿no? No, no, no. Ok, 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 ok. Oye, y hablando sobre, sobre Monterrey, la vez pasada me habías dicho que te ibas a venir unos meses para acá, te regresaste para allá. ¿Qué es lo que te gusta de Monterrey? Yo no conozco, entonces no, no puedo decir que está bonito. Las fiestas, las fiestas está padre, todo, no sé, me gusta todo, la neta. O sea, el ritmo de vida está a gusto. Está tranquilo, bueno, fíjate que ya el tráfico ya está. Se parece al de aquí. Sí, ya, ya va para allá. Pero pues es que desde muy chiquita viví ahí, entonces me acostumbré, pues, mis amigos allá, y yo acá sola, digo, no, Monterrey es Monterrey. Aparte de trabajo, te ha tocado ir a Guadalajara a conocer, o sea. No, fíjate que no, sí quiero, sí quiero ir a conocer. Te ha tocado llevarte de tour. Sí, sí quiero ir a los restaurantes y eso. Ahí una, no me acuerdo dónde fui, la vez pasaba que estaba muy bonito ahí, era una plaza. Andares, seguramente. Sí, me imagino que sí. Estaba muy bonito, entonces sí. Toma, mínimo una semana para ir a dar el tour. Porque me da risa que dices que Monterrey el tráfico ya se parece al aquí. Yo digo lo mismo de Guadalajara. No, es que ya está, y a cualquier hora. Pero llego aquí y te pasó ahorita. Llegas aquí y dices, no, nada como el tráfico de mi ciudad. No sé, es que Monterrey ya va para allá. ¿En serio? O sea, ya a cualquier hora son las 8 de la noche y sí está horrible. Ok. Digo, hay partes. La verdad, por donde yo vivo no está tan, tan mal. Pero me pasa que todas las, no sé, que las uñas, que las pestañas, todo lo tengo donde está el tráfico. Ay. Entonces, pues, trato de tomar mi tiempo para no llegar tarde. Oye, Carelli, pues, para despedir este episodio, me gustaría preguntarte algo que en el episodio anterior, Chance debía haberte preguntado, pero, pues, ahí estamos en una segunda parte. ¿Cómo es la vida de Carelli Ruiz fuera de las redes? O sea, ahorita me sorprendió que dijiste que cocinaste aquí donde se quedaron. O sea, platícanos estas cosas que Chance para ti las ves como insignificantes, pero, o sea, no sorprende porque realmente es la vida de una persona normal, pero la gente como que tiene, ah, es artista, ni ha de cocinar, ni ha de estar en su casa. Pero, ¿cómo es un día tranquilo sin trabajo de Carelli? Pues, no sé, me levanto, quiero empezar a entrenar. Bueno, voy a poner un gimnasio en mi casa porque tengo un espacio ahí y de que dije, no, voy a poner un gimnasio en mi casa. Entonces, me gusta cocinar estas últimas tres semanas, me la he pasado cocinando de todo. De que, flautas, cuando vayas, te invito. No vayas a Monterrey, te invito la comida. Flautas, y me gusta porque mi mamá me pasa todas las recetas. Entonces, estoy ideando de que puedo hacerlo hoy. Y más porque me enfermé, me dio anemia. Entonces, ¿hace cuándo? Hace un mes, estaba de que en cama, bien, bien mal. Entonces, dije. ¿Pusto se te juntó con lo de la cuenta y todo? Sí, todo, todo. Me dio anemia, me dio influenza también. Entonces, dije, no, pues, no quiero comer nada en la calle. Entonces, voy a cocinar yo. Y ahí empecé de que ve recetas y todo. Dije, ya voy a hacer un programa de Careli Chef. Que cocina. Careli Chef acá. Porque vimos la colaboración que hiciste con Chef en proceso. Pues, ya voy para allá. Le voy a bajar el jale. Ya voy para allá. Ok. Entonces, que traigo un buen sazón, la verdad. Hicieron flautas. Ahorita me volviste a decir flautas. ¿Crees que es tu comida favorita? No, el mole. ¿Has comido el mole? Sí, obvio. Bueno, no me gusta. Es que el mío le pongo un poquito de chile. Ok, sí, sí. Pero es de que el pollo y el arroz naranja. El espagueti también. O sea, todo me sale bien. Ok. Pero, pues, quiero... De hecho, quería meterme en un curso de chef. O sea, quería, pues, cocinar para mí. Oye, ¿te ves tú en un MasterChef? O sea, ¿crees que sí la armarías estando dentro? Sí, siento que sí la armaría. Pero siento que sería un programa totalmente diferente a lo que yo hago. No, pues, nada. Me van a pedir que vaya hasta acá. Es que hay unos de famosos. Los VIP, creo. Y ahí sí van como uno. Pues, sí podría entrar. Estaría chido. Pero, pues, ya son recetas bien pros las de ellos. Oye, me dices que el mole... Ay, es que me gusta meterme en esos detalles porque ya es como conocerte más. Pero que el mole te queda bien. Y que el espagueti también. Pero tú, o sea, tu comida favorita de que te vas de México. ¿Y qué es lo que más extrañas de la comida? Los tacos, el espagueti, todo. Es que todo me gusta, la verdad. Las flautas. Las flautas. Qué rico. O sea, mi comida, la que yo preparo. ¿Y acá en México te gusta, o sea, realmente la gastronomía que existe en Ciudad de México? Fíjate que no lo he conocido. O sea, casi... Y vienes bien seguido. Normalmente vengo a los restaurantes que en el noreste o así, de los mismos que están allá. Sí, sí, sí. Pero sí me han invitado a las tortas y así, pero pues, la neta, me da miedo comer en la calle porque pues te digo que me enfermé y estoy empezando a comer pues lo que yo cocino. Dije, no vaya a ser que... Cuando me enfermé, dije, voy a comer unos tacos. Me cayeron mal. Dije, no, entonces... Oye, pero como choque cultural, sinceramente, ¿se te antoja un tamala dentro de un bolillo? No, no, no. O sea, que digas, qué rico, va a ir a comerme una. Sí me apreció mi manager la vez pasada, pero no se me antojó. Ah, Sam es de aquí de México. Sí. Uy, y a ella sí le ha de encantar ese rollo. Sí, se lo llevaron y me dijo, ¿quieres? Y yo... O sea, sí lo probaría, pero no sé si... Ok, ok. Pero no sé, tal vez ahorita sí le dije a ellos de que vamos a probar algo, no sé, una torta o algo porque se ve bien rica. Siento que estaría chido que fueras de catepito y a la licuachera. Dijo que había unas tortas bien ricas, no me acuerdo el nombre. La esquina del Chilaquil. No me acuerdo que me dijeron que había unas tortas que estaban muy buenas, de que pruébalas, todos mis fans, ve y pruébalas y nos dices cómo está, porque pues la gente le gusta como escuchar de que... Pues antes yo era de que nomás voy, ni salía del hotel, la verdad, le digo, no, vamos a salir, vamos a conocer. Sí. Como que me deprimía, no sé, me han pasado. Pues, Carelli, llegamos al final de esa entrevista, nuevamente me gustó mucho haber platico contigo. Igual, igual. Digo, a ver, salió el plan ahorita, a ver si después de aquí íbamos de rumba a festejar ese millón que ya está pronto. Y pues nada, un consejo para esas chicas, esos chicos que están ahí viendo. Justo quería enfocarme más como en el tema de la autoestima, de que cómo, cómo crees lograr que se puede llegar a consolidar ese buen autoestima. Pues es que a mí me ayudaron la cirugía, la verdad. O sea, digo, nunca estuve, siempre estuve conforme con mi cuerpo natural, pero no sé, siento que veía chavas de mira, se les ve bien esto. Y siempre hacía ejercicio, pero pues no tan de lleno como, sí quiero, sí quiero meterme de lleno y competir o algo así en el gimnasio. Pero pues nada. O sea, te gustaría ponerte así de que mamadísimo. De hecho, quiero poner un gimnasio también para que vayas a entrenar. En Monterrey. En Monterrey. Ay, sí, claro. Sí, sí quiero poner un gimnasio en Monterrey. Para cuando lo ponga van y se inscriben, chicos. Y dar membresías y todo acá. Yo, es que me encanta regalar. Es que sabes, realmente el tema del estereotipo sí está ahí en cabrón. Y sabes que al día de hoy también te convertiste, si no es que en el más famoso, sí de los estereotipos más populares de México, de que todos los chavos, me da risa que cuando grabé contigo la primera vez, en los comentarios y te los voy a enseñar en estos días, pero sí era de que qué profesionalismo Julio nunca volteó para abajo. De hecho, hubo un chavo que utilizó una aplicación que hacía, te daba la dirección de los ojos hacia donde volteas. Es como, pues no, o sea, es de amistad. Pues es que ya es muy normal, ¿no? Sí. Cuánto chava, la verdad. Pero me da risa que la chava sí es como de que en ese momento tenía novia y era como de que medio... Tú la conociste. Ah, sí, sí me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Ya no. Sí, me pasó con Masterchef también. ¿Cómo? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó a contexto? No, no voy a decir. ¿Pero qué hiciste de Masterchef? Me pasó con Masterchef también de que él tenía novia y también de que... ¿Pero cómo? ¿Cómo te escribió alguien de Masterchef? No, el de Masterchef, el proceso, el chef de proceso. Ah, ok. Este, le ponía en los comentarios de que él tiene novia, ya lo van a cortar y así yo... Ay, no, pero... Ya vamos a colaborar. ¿Sabes? Es que la gente piensa que colaboramos y que de ahí vamos y hacemos y le digo, ay, no, o sea, vamos a lo que hagamos y ya. Sí. Se tripló. Sí, claro, o sea, lo que te decía de la novia y eso es que ya uno sabe, o sea, en este caso la novia de Chef en proceso ya sabe qué rollo, sabe cómo es su novio y... Sí, pero la gente piensa que porque soy yo se lo voy a bajar. Ay, es que es cariño. Es que realmente creo que la gente tiene un mal concepto de ti. Sí, de que soy bien bandida y si lo soy, ¿y qué? O sea, aguanten. Pero con... Agua les bajo a los novios, no se crean, yo nunca le he bajado al novio a nadie. Los esposos, sí, al parecer. Pero bueno, o sea, lo que decía de la autoestima, creo que te convertiste en uno de los estereotipos más grandes. O sea, y antes la gente tenía como de que, ah, la Barbie, que bien delgada, y ahorita es como de que, ay, quisiera estar chaparrita, tener esto, tener aquello como... Pues yo siento que ahorita es más así, ¿no? Como que más voluptuosa. Bueno, la mayoría que yo sigo de la chava, la mayoría están operadas. O sea, que es como un trip como más buchón, ¿no? Sí, más buchón. O sea, las naturales, la verdad, también pegan, pero pues ahorita las operadas se fueron. ¿Cuántas? O sea, el doctor, hasta el mismo doctor no tiene, no hay citas. Sí. O sea, yo cuando le hablé, oiga, ¿quiere una cita? No, pues tengo cita. Le dije, pero soy yo. Bueno, déjame ver qué hago. Pero de que citas hasta el 2000, no sé qué. Entonces digo, no manches, ¿cuántas chavas? Y aparte porque ahorita hay mucha facilidad, que las tandas, que los sorteos, porque me imagino que no soy la única que da sorteos de lipos. La vez pasada vi que alguien regaló una lipo. Y las hacen en conjunto con los cirujanos, ¿no? Sí. Ah, pues la hija del Comander regaló una, no sé si viste. ¿El Comander regaló una...? La hija. ¿Le regalaste una...? No, la hija regaló una lipo. Ah, no, no, vino. Sí, entonces te digo que hay muchas chavas creadoras de contenido que sí, pues regalan lipos. O sea, ¿la hija de Comander hace contenido? Sí, hace contenido. Órale, no sabía. ¿Cómo se llama? Anaí. Ok, órale. Sí. Qué loco. Sí, también y vi que, pues la sigo y vi que regaló una lipo. Ay, qué padre. Ok. Pues te ganas a las mujeres, ¿no? Sí. Cuántos, realmente cuántas mujeres no se quieren operar y me llegan mensajes a diario. Que me quiero operar, me quiero operar, ayúdame con la lipo, ayúdame a separarla y yo de... Antes de que te operaras, ¿llegaste a tener como algún modelo de que, ay, está bien guapa, quisiera estar ahí? Porque digo, grabaste con... Grupo de Bárbara de Regil. Ok. Cuando la vi en Rosario de Tijeras. Ok. Porque las piernotas que tenía y decían, no manches, qué bonito cuerpo y así. Pero pues siempre he sido muy buena en el gimnasio. Pues ya, yo me paré muchas veces, entonces dije, ay, no. Creo que solo es aplicarse y ya, más bien la rutina. Fíjate que sí, sí entrenaba cuando estudiaba, entré a box, estuve un año. O sea, y todos los días iba y así, pero empecé en las redes y tú sabes que el viajar, el estar, no te da chance. No me da tiempo ni de entrenar, a veces no me da tiempo ni de comer, entonces... Y es que también es el tema, a veces muchos dicen de que puedes comer lo que sea, pero con que hagas ejercicio. Y no, la verdad, la dieta es lo más importante. Y llevar una dieta... Ahorita tal vez no llevo ejercicio, no hago ejercicio, pero sí estoy comiendo bien. Ok. Sí estoy tratando de comer bien. Evito de que las papitas y así, entonces... Bueno, de vez en cuando se me echa. Sí, obvio. Oye, sobre las cirugías, digo, ya iba a cerrar esto, pero me llegó a la cabeza este tema bien popular como entre de los Sugars Dirt y los patrocinadores y así. ¿Te han llegado a llegar, o sea, te han llegado a mandar propuestas? Ay, sí, muchas. ¿Sí? Muchas, muchas, muchas. Y siempre de que, no, pues para qué. Pero es que siento que ahorita ya las chavas ya usan mal las redes, ¿no? De que Lonely y así. Ay, no sé, últimamente... Siento que la popularidad de los Sugars como que bajó un poquito. Y últimamente sí me he enterado de muchas que traen. Sí, obvio, obvio, hay muchas. Yo también tengo mil amigas. Pues... Ah, tú también. Es que yo siento que si yo tengo, se van a dar cuenta. Sí, sí. Aparte, digo, me va súper bien, la verdad, no tengo la necesidad. Pero sí, sí, desde muy chiquita me han llegado propuestas. Pero es que ahorita te lo dije, si llegas a conocer en este caso, no sé, vas a Monterrey a una fiesta y te encuentras un güey guapísimo así, y platicando te das cuenta que es menor que tú, sí estarías como dispuesta... No, 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 menores no. No, 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 no menor de edad, sino de que 22, 21, ¿no? No. ¿Cuál es tu edad así? Fiel a mis fans. ¿Cuál es la edad a la que le tiras perfecto? 25, ok. Sí. Bueno. Sí, está bien. Digo, terminarías también siendo el sugar, ¿no? La sugar, de que de cierta manera, bueno, yo patrocino, yo paso por ti, yo esto. No, no, versus dos, ¿no? Yo siento que si llego a estar con alguien, sería de, pues, tu parte, yo lo mía. Sí, claro. Pero bueno, Kareli, pues llegamos al final de esto. Gracias por invitarme. No, te agradezco de nuevo. Y bueno, otra vez tus redes para... En Instagram, KareliRuiz.of, en TikTok, pues, no tengo, pero ahí en Insta subo todos. Bien triste lo dice. En Facebook, KareliRuiz, no, ya. En Onli también lo puedo decir. Sí, obvio. Kareli Ruiz oficial, suscríbanse. Muy bien, y pues, bueno, gente. Gracias por invitarme. No, 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 de que Kareli, pero esto fue un episodio más abstractamente, ya saben, ahí me encuentran como Julio Orozco en todos lados. Ella fue Kareli Ruiz, estamos y seguiremos en Ciudad de México y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hey, banda, pues, antes de que se vayan, no olviden también de seguir las redes sociales de Maestros Joyeros. El link se los dejo aquí en la descripción. Ya saben, siempre presentes. El día de hoy tocó esconderla, pero la traemos aquí. Siempre contamos con ellos. Y también para recordarles que este gran episodio estuvo grabado con una Sony FX3 y con un par de lentes 24-70 de la línea G Master 2. Y por último, quiero mandar un saludo para la gente de Riga Bosques que nos prestaron sus instalaciones. Estamos en el Sky Lounge, piso 42. No nos tratan nada mal. Y pues nada, plebada. Esto fue un episodio más de Abstractamente y nos vemos en el siguiente episodio. Ahí está. Quedó. Quedó cool. Más plática, menos entrevista. Sí, siento que estuvo mejor que el primero, ¿no? No, pues el primero. Cortaste con tu novia, ¿por qué? ¿Cómo? Cortaste con tu novia. Ay, pues. Te engañó. Unos pedillos, pero se empezó. Es que mira, sí te voy a decir la verdad para que veas, pero.